En otra información, esta tarde la unidad de asistencia a personas sin hogar del Departamento de Policía de Indio ofreció ayuda a personas incluyendo información sobre refugios, ayuda contra la adicción, oportunidades de empleo y alimentos. Y es que existen centenares de personas en el desierto quienes enfrentan algún tipo de adicción. Esta feria de recursos es un esfuerzo para encontrar soluciones, incluso ofrecieron paseos para las personas para viajar hacia y desde este evento. Estamos ofreciendo recursos a la gente que no tiene hogar ahorita o están buscando recursos para recuperación de abuso de sustancia. El servicio que hacemos ahorita es algo que hemos hecho por los últimos más de 10 años, sirviendo a los vagabundos de la comunidad de la ciudad de Indio, con el apoyo de muchos servicios privados y públicos. Y si usted o alguien que conoce no tiene vivienda y lucha contra la adicción, póngase en contacto con el equipo de justicia de la Universidad de Riverside o visite telemundo15.com para obtener un número.